La vuelta de Duki al trap no pasó desapercibida. Con miles de pasacalles colgados en varios lados, Duco el 20 de julio sacó Jibenji. Canción que ya debutó en el top 200 global de Spotify en el puesto 13 y es el segundo mejor debut para un tema en solitario argentino. Hace unas horas, la cantante argentina Casu se burló de la vuelta de Duki, escribiendo este mensaje en su cuenta de Twitter, el cual borró a los minutos. En el mensaje se reía y puso la vuelta, que fue el lema usado de Duki en la publicidad de su regreso al trap. En las redes sociales se armó un revuelo dado que hace unos meses, Duki defendió a Casu en sus redes sociales, cuando un usuario de Twitter la criticó y ella ahora se burló de su regreso.